¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito de Daules, con nuestra guía, viéndolo todo. Bueno, ya sabéis que, como siempre os digo, vosotros iréis mucho más avanzado que lo que estoy haciendo yo, porque yo todo lo hago in-game, menos una cosa que acabo de hacer ahora, ¿vale? Que es coger una misión de cumplir el reto. He hablado porque se me ha ido la olla, no le he dado a grabar y son cosas que pasan. Simplemente lo único que he hecho es hablar con Marcus, que me ha llevado a la señora de la Dama Fortuna, y simplemente hemos aceptado una de las misiones principales, que serían la de esta de aquí, que es de Dama Fortuna, como estáis viendo, completa el reto en dificultad normal. Ya, una vez que hemos desbloqueado los retos, pues ya nos dice, meca, lánzate a los retos. Pero, cuidado porque los retos son los retos, ¿eh? Cuidadito con ellos. Bueno, dicho esto, tenemos por aquí de la doctora Piyani, Cazara, un Rezaquil y un Erod, y luego tenemos la hora de matar, que es recolectar 10 cronopiedras. Recolectar las 10 cronopiedras se pueden hacer en dos sitios diferentes. Uno que es en la feria de la paradoja, junto con el evento del cronopiedras y demás, y la otra creo que era en las rocas del acertijo, si no me equivoco, y es aquí donde también salen, pues bueno, que cada vez que matas a un Begemuth te dan una cronopiedra, ¿de acuerdo? Si queréis un farmeo rápido de cronopiedras, teniendo un nivel de arma alto ya, os podéis venir aquí para que os cueste menos, pero bueno, si seguís subiendo el nivel, pues simplemente veniros aquí, cogéis los Begemuth nuevos que hay y paséis un rato divertido. Ahí ya cada uno la estrategia que necesite en cada momento. Dicho esto, tenemos más cosillas, ¿vale? Tenemos cosas sin abrir. Vamos a abrir cosillas porque aquí lo que nos interesa es abrir la mayor cantidad de orbes hasta tener todas las células posibles. Tenemos dos de la fuente, vamos a abrirlo, a ver qué nos dan en esta ocasión. Espera, vamos a saltar al final. Vale, chispas, llave de patrulla, méritos de combate y rams, perfecto. Vamos a abrir los cuatro que tenemos raros, eso significa... Cosas, cosas, significa cosas. A ver. Cazador de aéter, condicionante, aguante, cascada, gracia, siete vidas, omnia, aumento, tormenta de espadas, dura, incruenta, ira del cazador, luminosa, vampírica, un poquito de polvo de aéter y unos poquitos de rams. Vamos con las poco comunes. A ver que no nos han dado ninguna de nivel 2 en la anterior, ¿eh? Ágil, adrenalina, afinación aéterica, evasión, impulso aéterico, crueldad, siete vidas, fundida, luminosa, oportunista, veloz, polvo de célula. Vale, perfecto. ¿Y qué más tenemos por aquí? Uno más. Ahí estamos. Abrimos. Afinación aéterica, pacificadora, polvo de célula. Vale, perfecto. Pues bueno, esto es todo lo que nos han dado. Yo he estado durante un día o dos que me he acordado en meterme esta cuenta, porque cambiar de una cuenta a otra, de la cuenta principal a la cuenta secundaria, es un poco rollo. Entonces, bueno, pues según me he ido acordando, he ido cogiendo y ampliando alguna que otra célula, pero poca cosa, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos iracunda. Bueno, ya tenemos dominante. Tenemos tenaz a más dos. Vamos a cambiarlo por tenaz. Queremos hacer daño. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos iracunda, que tenemos una de más uno y aquí tenemos una de más dos. Y tenemos dominante. Venga, vamos a poner iracunda más dos para no cambiar mucho la cosa. De aquí tenemos afinación aéterica, duro y condicionante. Y parasitaria... No tengo ninguna más dos, ¿no? Por lo que veo. No, todavía no. Vosotros me imagino que sí. Bueno, tengo parasitaria más dos. Aparte de eso, vosotros me imagino que ya tendréis muchas a más tres, algunas células diferentes. Ir cogiendo un poquito conforme os vaya bien a vosotros, ¿vale? Y aquí tenemos la célula omniaumento más dos. Pues mira, como tenemos... Bueno, y también nos habían dado la de fundida. Mira, de fundida tengo cinco. No está tan mal. A ver, yo puedo poner fundida y que nos hagan los orbes. Y con esos orbes atacamos un poquito más rápido, que está bastante bien. Pero bueno, lo vamos a dejar así de momento. Vamos a cambiar la rebeldía del scam. La vamos a cambiar por la del pangar, ¿vale? Vamos a ir a hacer un poquito más de daño. Vamos a cambiar la célula. Incluso vamos a poner cascada, venga. Por variar un poco, ¿sabéis? Venga, cascada. Y luego por aquí vamos a volver a poner glacial. Y por aquí, bueno, pues tenemos... A ver, tenemos depredador, ¿vale? Subid depredador más dos. Con lo cual, vamos a poner depredador en vez de pulso. Ahí estamos. Y así se nos queda, pues mira. Con pulso, tenaz, astucia, depredador. Un furia más dos por aquí. Vale. Y la asociación. Nada por aquí, nada por allá. Vale, ya tenemos aquí el ataque cruel de fisura. Recordad que lo desbloqueamos la última vez. Y ahí lo vamos a dejar de momento. Y a partir de ahí tenemos un popurri bastante intenso. Vale, voy a cambiarla de cascada por afinación etérica para tener un más dos de algo. Y que sirva... Y que nos sirva de algo. Porque aquí teníamos tenaz. Tenaz pulso. Tenaz con parasitaria. Afinación etérica. Vale, lo... ¿Puedo hacer alguna pechera más? ¿Podemos hacer una pechera ahora que hemos estado haciendo más behemoth? Así que sea un poquito más interesante. Me estoy planteando ya, ahora que tenemos ya nivel 17 y demás, el ir a sacar ya las legendarias. A ver, pecheras. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Tenemos furia evasiva. Esta que nos da evasión. Aunque esta se le puede meter... Pero bueno, ahí vamos. Crueldad. Tormenta de espadas. Cazador de aéter. Adrenalina no está mal. Adrenalina no estaría mal. Bastante usable. De hecho, la vamos a crear. Por si nos da por cambiar, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos energizada. Más 15 de velocidad de carga de arma. Energizada tampoco estaría mal, ¿eh? Vamos a crearla. Y podemos hacer una combinación de energizada junto con la de adrenalina. ¿Tenemos teleno de adrenalina? A ver, vamos a comprobar. Espera. Si yo cambio finalización de tenaz, vale. Si cambiamos a este, que nos da adrenalina. Y tengo una de la adrenalina. Perfecto. Porque adrenalina más dos no tenemos, ¿no? Y ahora tendríamos adrenalina más tres. Venga, vamos a hacer un cambio, chavales. Me he venido arriba. No lo tenía planeado, pero vamos a hacer un cambio. Vamos a poner un poquito de adrenalina para que demos más golpes. Lo que significa que le hemos bajado tenaz. Entonces vamos a cambiar esta dilacunda por esta de tenaz. Y vamos a tener cuatro de tenaz, cuatro de pulso, adrenalina, astucia, depredador. Lo tenemos a más dos. Vale, perfecto. Y lo vamos a dejar así. Un poquito más defensivo, con glacial, con parasitaria. Pero a su vez tenemos ataque, ¿vale? Este va a ser un mixto. Tenemos depredador, tenemos astucia, tenemos el pulso. Vamos con tenaz. Y bueno, pues un poquito de cascada. Dijimos que íbamos a cambiar por afinación etérica. No, ya no nos hace falta porque ya no tenemos la otra. Vale, pues lo vamos a dejar así. Perfecto, ¿ok? Vale, hemos hecho un par de cambios a la cosa. Me estoy planteando de utilizar distintas armas. Por ver un poco también cómo funcionan las otras armas y demás. Y eso lo haré cuando lleguemos ya a nivel 20 con este tipo de arma. Y nos enfocaremos en las escaladas para sacar las legendarias. Y cambiaré de arma seguramente, ¿vale? Cambiaré de arma por variar un poco. Y que no sean solo con hojas encadenadas. Aunque ya sabéis que da un poco lo mismo, ¿vale? Porque más o menos la combinación de células es la misma en cada arma. Así que, bueno, quitando eso, pues ya está. Vale, pues lo dicho. Vamos a conseguir las 10 cronopiedras, ¿vale? No me voy a poner a hacer los combates enteros. Simplemente, pues bueno, yo en este caso voy a ir a la falla de la paradoja. Para que nos vaya subiendo de nivel. Los Begemuths son un poco más complicados. Es lo que hay. Y bueno, aquí no tenemos ninguno de misión, ¿no? Secundarias. No, son tintes y rumores. Así que lo que vamos a hacer es, pues eso. Voy a ganar 10 combates. Voy a conseguir 10 cronopiedras. A lo mejor os pongo un combate. Ya veremos. Y bueno, el caso es conseguir 10 cronopiedras. Enfrentarnos a 10 Begemuths y vencerlos. Bueno, acabo de llegar. Aquí están los amigos dando caña aquí al asunto. Así que vamos a dejar este pequeño combatillo. El primero de todos. Quizá con los Rezaquiris, que es un poco el Begemuth que más se mueve. Mira cómo baila. Mira cómo baila, ¿eh? Al son de todo. A ver, crack. Ahora recordad que contra menos estamina tengamos... Menos esquivamos. No, contra menos estamina tengamos, más daño hacemos. ¿Vale? Y con el compendio que tenemos aquí de... Vamos a coger esto. Ahí, para hacer un poquito más de daño. Más rapidez. Eso es. Aprovechamos el parol siempre cuando el Begemuth esté cerca. Venga, vamos, vamos. Ahí. Voy a recargar un poquito la estamina para que luego podamos... Hacer esquives como ese. Vale, y con la ulti... Ahí lo tenemos. Vale, nos van a cerrar ahora. Vale, limpiamos aquí rápido. Nos cruzamos. Vamos a ayudar al compi a que salga. Vale. Ya, vamos a ponerle el pilón aquí abajo. Que le vaya haciendo daño. Esa es. En la cola que esto suele doler más. Venga. Y vamos a ir dándole... Golpecillos. Ahí, aprovechando las habilidades... De las hojas encadenadas. Y con esto... Vale. Vale, 85 de experiencia. No está mal. Ahí vamos con ello. Y con esto ya ganaríamos la primera cronopiedra. Si no me he equivocado. Vale, maestría. Perfecto. Vale, y aquí la tenemos. Vale, estas son las cronopiedras. Las vas a ganar cada vez que derrotes a un Begemuth. Y la cosa es conseguir 10. Así que a partir de ahora... El resto. Bueno, gente. Llevamos 2, 3 piedrecillas. No llevamos mucho más. Y el grupo sí ha ido a cazar al cronoporo. Nos han avisado. Echando bengalas. En plan, todos para allá. Todos para allá. No creo que todavía estemos listos por el... A ver. Se puede hacer. Sí, perfectamente. Por nivel de arma podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero es cierto que nuestras defensas están un poco limitadas. Ya que tenemos todo a nivel 1. ¿Se puede? Perfectamente. ¿Se puede intentar? ¿Por qué? No. Yo recomendaría hacerlo a lo mejor con los niveles de armas un poquito más altos. Pero bueno. Al estar en grupo. Pues eso siempre puede cambiar un poquito las cosas a tu favor. Así que vamos a hacerlo. Ya que estamos aquí. Vemos el evento del cronoporo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que sale? Y bueno. Pues sale yo aquí un pilón. Para quien no lo conozca. En el cual te pide 8 cronopiedras. Una vez que entregas las 8 cronopiedras. Se activa el pilón. Y se activa el evento. Van a salir 3 Begemuths. A ver que... Vamos a ver si con el primero podemos. Y bueno. Y una vez que vayamos eliminando el primero. Aparecerá el segundo. Y luego así sucesivamente. Hasta llegar al cronoporo. ¿De acuerdo? Y bueno. Nos vemos en el cronoporo. ¿Vale? De un golpe. Me ha bajado media vida. Voy a hacer un corte. Pero venga. Vamos a ir explicando las cosillas. Según van pasando. ¿Vale? Intentar que no te den. Intentar que no te den. Para que sobre todo. No te tengan que estar reviviendo tus compañeros. Si os tumban. Intentar aguantar en todo lo posible. El levantaros. Y gastar esas jeringuillas que tenemos para revivirlos. ¿De acuerdo? Intentar evitarlo. Para que eso lo tengáis que utilizar. Sobre todo a la hora del cronoporo. ¿De acuerdo? Es cuando vais a mejor poder utilizarlo. Ayudando a vuestros compañeros. Con el tema del cronoporo. Y así que no os tengan que estar reviviendo. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a acabar con este primer Begemuth. Sin muchas complicaciones por lo que veo. Yo ya me estoy recuperando la vida a base de darle golpes. Y con los horbecillos que estoy aprovechando. Que alguien tiene la célula cascada. Así que nada. Con calma ahora. Venga. Vamos a acabar con él. Mira. Un golpe de Ventisca. Y mira como me ha dejado. Así que nada. De gratis. Voy a aprovechar. A curarme todo lo que pueda. Venga. Dale. 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 Vale. Yo en mi caso no voy a coger nada del pozo. Tenemos cinco pociones. Con lo cual. Voy a aguantar un poquito lo que pueda. Y ahora ya cuando tengamos otra vez la unicélula activa. La lanzaré. Recuperaré vida. E intentaremos mantener lo posible la vida. Si veis que es complicado. El que os aguante la vida. Pues no os preocupéis. Tomáis una poción y ya está. Cogeis del pozo y listo. Segundo Begemut. En este caso ha coincidido que es del mismo tipo. Así que vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Vamos a por él. En este caso el primero fue de nivel 20. Ahora va a ser de nivel 22. A ver. Crack. No. Bien. Mira. A ver si le doy. Epic fail. Son cosas que pasan. Vale. Le vamos a ayudar aquí al compañero. Vale. O se ha levantado él. O justo alguien le estaba levantando y yo no lo veía. Bueno. El caso. A ver que viene. Vale. Andando simplemente de lado esquiváis el ataque del Begemut. En este en concreto. Cuando cae desde arriba es simplemente acostumbrarse a hacer el. El. ¿Cómo llamarlo? El esquive. El extrafeo. El dash. El rodar. Dependiendo cada Begemut. Pues justo a tiempo. Eso es con el tiempo y la experiencia. Lo vais aprendiendo. Lo vais terminando mejor. Y bueno. Alguna vez pues podréis fallar. Este Begemut lo que tiene es que ataca con las garras. De izquierda a derecha. Y siempre avanzando. Si te pones a su espalda. Como en este caso. Y ataca a otros jugadores. Pues te es bastante fácil esquivarlo. Con lo cual. Sin problemas. Vamos a aprovechar. Utilizamos unicero. Que ahora sí que le damos. Vamos a atacar rápido. Aprovechamos utilizar la ulti un poquito. Vamos a volver a cargarlo. Quiero quedarme con. Con todo el arma cargado. Vale. Con las cuatro cadenas. Ahí estamos. Uh. Ahí ha habido algo raro. Mira. Otra vez. Pero bueno. Vale. Esquivamos. Vale. La he interrumpido el compi. Aprovechamos. Espalmemos la linterna. Ahora que está aquí más tiempo parado. Rompemos. Venga. Ahí. Seguimos recuperando vida. Ya casi la tenemos entera. Vale. El Begemut está en las últimas. Buenísima. Venga. Vamos. Vale. Estamos haciendo bien de daño. Estamos haciendo heridas. 225 de experiencia. Alguien me dijo hace poco en uno de los comentarios de los vídeos de la cuenta principal. Cuando digo cuenta principal no me refiero porque a lo mejor alguno que esté viendo solo las guías y demás se crea confusión. No es cuenta principal de daules. O sea cuenta principal de lo que viene a ser otro canal. Todo está en el mismo canal pero tenemos la guía y luego tenemos daules en general. Pues me refiero siempre a daules en general. Aparece el cronoboro. Se come al Begemut último que sale. En este caso es el tercero. Vale. Aprovechamos a lanzar cosas. Nos voy a apartar ahora que nos va a dar ligazos. Ahí. Aparecemos con el segundo. Esquivamos. Y ahora en un lateral intentamos darle. Perfecto. Vale. Vale. Cuando esté... Uf. Hay que tener cuidado porque aquí un golpe que nos dé. En este caso sí que me voy a curar. Vale. Porque se mueve mucho el Begemut. Ahí. Y de un toquecillo nos tumba. ¿Veis? Aquí en el cronoboro voy a gastar como máximo dos. Y en el tercero voy a dejar que me revivan los compañeros. Vale. Cuidado ahí. Quiero marcarle las aletas. Pero me es complicado. A ver. ¡Op! Ahí. ¡Eto! Bandido. Hay que intentar darle las aletas siempre. Pero vale. Sobre todo los golpes fuertes. Como ese. En nuestro caso. Muchos golpes fuertes no podemos dar. Pero cuando podamos. Pues intentar ayudar. En ese aspecto. ¿Vale? Vale. Vale. Aquí vamos a lanzarle este. Que le va a dar un poquito. Pero no mucho. Vale. Aquí. Eh... Importante guardarse la estamina para esto. Bueno. A mí me ha caído justo encima. He tenido mala suerte. Quiero esperar por si alguien tiene la unicélula que revive a todos. No parece. No tal. Voy a aguantar un poquito. Porque aquí como veis suele caer mucha gente en este ataque. Mira. Vienen. Vienen. Perfecto. Nos reviven. Uf. Me vuelven a tumbar. Ahora sí que voy a revivir yo. Porque como veis hay muchos en el suelo. Todos en concreto. Y yo lo que voy a ir haciendo es revivir a gente. Vale. Tiene media vida. Eso es. Voy a intentar marcarle las alas. Si no se mueve. A ver. Es complicado el cronoboro marcarle las alas así, eh. A ver. Si yo me pongo aquí. Le marco aquí. Vale. Una ala marcada. Bien. A ver. Nos estamos quemando por el fuego que echa. El último revivir lo voy a aguantar. Bien. La han roto la cola. Buenísima, eh. Es que mirad. Un golpecillo. Pociones ahora. Vamos. Vamos. Ahí. A ver. Quiero pillarle un ala. Quiero pillarle un ala. Lo malo es que las alas... Ahí. Y no le dan el ala. Nada. Tranquilo. De gratis. Venga. Una ala rota. Está haciendo bien la gente. Lo está haciendo bien la gente. ¿Cuál es? Esta. A ver. Cuidado ahí. Vamos. Mira. Le hemos tumbado. Perfecto. Recordaros que ahora en el chat. Te dice quién lo tumba. ¿Vale? Le hemos roto el otro ala. Gracias a los compañeros. Porque si fuese por mí. La verdad que poco daño le hemos hecho. Sinceramente. Hemos ido a sobrevivir. Más que otra cosa. Pero bueno. Habéis visto que los compis han sido bastante eficientes. Y le hemos roto las dos alas al cronobolo. Bueno. Yo he roto la última con el último golpe. Es lo que hay. Recuperamos el botín. Y esto es el elemento del cronoboro. Así. ¿Vale? Este es el ala común. Este es el ala. Que es el que todo el mundo le cuesta coger. Bueno. A mucha gente le cuesta coger. Y es lo que vais más a anhelar. Porque va a ser lo más difícil. Para conseguir y poder craftear las armas y demás. ¿De acuerdo? Bueno. Yo voy a seguir consiguiendo. Voy a dejar a estos chicos. Con. Con su cronoboro y sus historias. Voy a ir a conseguir las 10 cronopiedras que nos faltan. Porque no sé si estos vejemos nos han dado cronopiedras. Sinceramente. 4 de 10. Sí. Bueno. Te dan cronopiedras. Podría seguir con ellos. Pero como se me hace un poco largo. Voy a. Y no creo que el vídeo tampoco sea tan largo para mí. Pues voy a farmear las cronopiedras. Y avanzaremos poquito a poco. Por cierto. Tengo que decir que ya. De hecho. Lo pone aquí. ¿Vale? Nos hemos cargado ya un Rezakiri. Que es el primero que hemos visto. Y nos quedaría el Erode. Que no está en esta isla. Sería en otra más adelante. Ya estamos de vuelta en el rasgue. Acabo de conseguir las 10 cronopiedras. Con lo cual. Eso significa que vamos a entregar lo que viene a ser la misión. Y vamos a poder seguir. Pues bueno. Avanzando. En ese nivel. Los golpes que nos daban. Como habéis podido comprobar. Son bastante fuertes. Lo que significa que tendríamos que mejorar mucho más la defensa. Incluso. Las armas. ¿Vale? Porque va todo a relación. Todo va a relación. Bueno. Vamos a ver. Ark and Drew. ¿Conoces al cronoporo? Sí. Nos lo acabamos de cargar. Que hace un cronoporo. Lástima no haberla tenido antes. Porque ya lo hemos hecho. El tirón. Esto es así. A ver. No creo que se haga tampoco muy largo. ¿Vale? Hoy hemos probado una nueva build. Hemos estado viendo un poquito. Como es el evento del cronoporo. Como coger las cronopiedras. Creo que está bastante bien dejarlo por aquí. Y en el siguiente. Pues bueno. Avanzaremos ya con un poquito. Hasta el final de. Tanto cazar el cronoporo. Ya habéis visto como es. No creo que haga falta hacerlo de nuevo. Si acaso lo haremos. Cuando tengamos un poquito más de nivel. Y luego a su vez. Pues bueno. Tenemos aquí. Caza el Reza Kiri. Caza un Error. Y luego. Pues complete el reto. De dificultad normal. Dicho esto. ¿Cómo vamos con la senda del Slayer? La senda del Slayer. Ya dijimos que no nos quedaba nada más. Que llegar a la reforja. Nivel 20. Y ver lo que ocurre. Y ya desbloquear las escaladas heroicas. Y bueno. El tema de. De los. De los Begemut. Ahí to' locos. ¿No? Y ya está. Estas son las coronas. Y aquí que teníamos. Desbloquear los. Los retos de dificultad. Indomable. Luego tendríamos la última. Ahí es la añadida. Que sería la refinería. Y a su vez. Que bueno. Pues este viene con. Con el evento de. Del Begemut. Este del. Del Failash. Pero que realmente. El Failash. Ya lo encuentras por todas las islas. Con lo cual. Tampoco habría mucho misterio en eso. Ya lo enseñaremos como. Como se abren las puertas. Todo y demás. Pero bueno. Poquito a poco y con calma. Esto me lo llevo. Que hace ilusión cogerlo. ¿Por qué no? Bueno. Pues lo dicho. Yo creo que por aquí está bastante bien. ¿Nos han dado algún. Algún orbe? No me he fijado. Sí. Lo ponen amarillo. Algunos tenemos que tener. Vale. Los abrimos. Venga. Ya los dejo abiertos. Mira. Seis comunes. Saltar al final. Aether. Frenesí. Asesino. Ignífico. Robusta. Perfecto. Y vamos a abrir los seis de los poco comunes. Vamos al final. Vale. Adrenalina. Buenísima. Cascada. Égida. Égida está muy bien. Vale. Égida está muy bien. Sobre todo con la unicélula defensiva. Con la unicélula de fortaleza. Bueno. Fortaleza. Estoy leyendo aquí. De bastión. Frenesí. Asesino. Golpe. Guardián. Pulso. Despiadada. Dura. Evasiva. Garbanizada. Ira del cazador. Robusta. Veloz. Y polvo de célula. Más 800. Perfecto. Células ya de más colorines. Más cositas. Más colorines. De otras maneras. De otros sitios. De otras. Bueno. Células distintas. Que me lío. Que me lío. Y se me va la vida en ello. Dicho esto. Acabamos por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Y seguimos avanzando. Seguimos conociendo las misiones de Daulis. Y desencruciñando todo esto que tenemos. De aquí a nada nos vamos a centrar. Las escalas. Nivel 10. 50. Vamos a ver en profundidad. Cuando se hacen más fáciles. Cuando se hacen más difíciles. Pero bueno. Todo esto ya. En los vídeos venideros. Así que espero que os haya gustado. Lo dicho. Nos vemos con más. Adiós. Chao. Chao.